Bueno, pues vamos a ello, modo mi equipo, principiante, sí, vamos a la temporada completa, cual y completa, 35% de duración de carrera, clima, voy a poner aproximado, banderas rojas aumentadísimo, pues vamos a crear a Chuseppe Pedrerol, este va, país, España, nombre, Chuseppe Pedrerol, apellido, PDR, Chuseppe Pedrerol, el 6 de la 6ta, vamos a dejarlo así, es que este es muy chiringuito, no, 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 el guante espectacular, chicos, el guante espectacular, pero es que el F1 tiene, queda muy bien, voy a pillar a Chenon, el pull power trains, te voy a decir una cosa, es fácil, creo que voy a elegir este, así, 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 bienvenidos y bienvenidos, pecarios F1T. Gracias.